amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal sean bienvenidos a lbsports el día de hoy el atlético de bilbao se estaría enfrentando a real madrid por la fecha número 18 de la liga santander tenemos alineaciones confirmadas con simón en el arco para el bilbao tenemos una línea de 4 con de marcos dan y vivían aitor paredes y ven chiche la línea de 4 de defensa luego tenemos amigos del vesga y hoy de esa raga jugando en doble 5 más adelante una línea de 3 con neko williams hoy han sunset el señor ver en ver en el ataque estaría williams como 9 el equipo merengue tenemos a courtois en el arco línea de 4 en el fondo con bendy rudiger en el militado y nacho más adelante en el medio campo tenemos a ceballos camavinga y valverde y para el ataque tenemos al señor benicio júnior por izquierda benzema jugando de 9 y ascencio por la derecha recordemos que en la tabla de clasificaciones el madrid recién perdió el liderato y hoy se fue a su fecha número 17 con 38 puntos acumulados el día de hoy el bilbao está en la casilla número 8 con 26 puntos en 17 partidos acumulados a falta de lo que ya acabas de vivir la sumatoria con este partido que acabas de ver gracias si te gustó el vídeo déjame tu like suscribirte si no lo haces y activa la campana de notificaciones para que estés al tanto cuando suba vídeos chao chao